Este es un canto que me apasiona mucho cantarlo porque Jesús es la vida de cada uno de nosotros Jesús es mi vida 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 Cuando el cielo y las estrellas Hagan de la luz de Dios Las flores a la piscina Buscarle el calor del sol Jesús es mi vida 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 Jesús es mi vida